De eso se trata, ¿no? En mi caso, tú ya te has dado cuenta, es transmitir, es llegar, también es parte fundamental. Mis papás han llegado a mí con su forma, con su mensaje, y creo que eso yo lo estoy trascendiendo nada más, ¿no? Pero, ¿y este es un legado? Como te contaba mi papá, de un pueblito, campesino él, se fue a la ciudad muy jovencito, niño en general, y él me contó, no ir, me vine, me fui al cuartel, en la ciudad empecé a estudiar, estudié música porque me gustaba, mi abuelo también había sido músico allá en el campo. Yo no tenía piano, me dice, en la universidad estudiaba, tomas frías en Portugués, me dibujaba las teclas en un papel, ahí, ¡pucha! Así es, así tiene que ser, ¿no? Cuando volví a mi pueblito, a mi vallecito, para verlos a mis papás de tanto tiempo, ya se habían ido. Ya no me gustó de ver más, tanto, viejo, caray, tu vida. Yo se lo hice una canción, a ver, queda un poquito de... Estoy volviendo a mi valle, su aroma siento ya, tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he nacido, aquí he nacido, aquí he crecido, y en el ranchito me esperan mis tapas, vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y estoy llorando. Ay, la, 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 la. Mucho tiempo me esperaron en tiempo, cerros de amor.